Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mandy y hoy estamos en una construcción bastante especial que hace ratos quería hacer, es una casita chiquitita con forma extraña, no mentira, pero he estado tratando la manera de familiarizarme con esto de la construcción en los sims 4 porque me cuesta bastante, ya que en los sims 3 si era como que estaba más familiarizada con el modo de construir, en los sims 4 si me cuesta y pues dije bueno voy a construir una casita que sea bonita y barata para ustedes y pues aquí está, ahí la estoy construyendo, es una casita donde pueden tanto vivir dos sims como un sims, ya probé con dos sims, ya probé con los mebles para ver si no se traban o algo por el estilo de los sims y pues ahí estamos colocando las ventanas para que haya un poquito de luz en la parte de adentro, puse esas ventanas con los paneles cerrados porque eran las únicas que se parecían a las que estaban enfrente y tenían paneles pero a la misma vez eran las que cabían ahí a los costados, entonces no es que yo quisiera que estuvieran ahí encerrados, encerradas o encerrados o encerrado el sims, sino que por cuestiones de que se yo, de las paredes, pero bueno la casa me hubiera gustado que estuviese un poco más barata porque al final creo que si la dejé un poquito más arriba de los 15 mil sí, de los 15 mil entonces quería que fuera un poquito más barata aunque está barata, la verdad es que sí pero es por cuestiones de de que en los sims 4 es una lástima que no haya pisos gratis, pero si hay pintura un poquito más barata que en los sims 3 la cocina nada más está hecha con con esas cositas de de piedra porque me gusta bastante las cosas esas de piedra tuve bastantes problemas con el pórtico porque quería ponerle ya saben, ahí unas cositas de seguridad pero me borraba las ventanas y yo no, no, al final las quité ahí va a salir en el video que las quité porque también me daba ese quería hacer ese pasillo pero se miraba muy extraño así que, de un modo la casa sí es pequeña pero los sims pueden andar bastante libre no pensé que los sims fueran tan pequeños ahí puse unos los utensilios de cocina la refrigeradora, unos... ¿cómo se llaman esas cosas? se me ha olvidado como se llaman pero son... armarios ahí puse la alarma contra incendios que la tenía que poner arriba de la cocina siempre me olvidé ahí puse un comedor no comedor, desayunador porque el comedor este... si es un sim soltero o son un par de hermanos o compañeros de casa creo yo que lo menos que hace bueno yo lo menos que hago es comer en la mesa del comedor si no estoy con mi familia o sea como en la sala o en frente de la computadora cosa que no se debe hacer ahí puse las dos camas por si tienen dos sims porque yo sí he elegido sims para eso puse todo como cafecito colores tierra la cama y se solo le cambió la cobija y prácticamente lo hice para dos sims mujeres ahí puse una lamparita y quité la otra porque no me gustaba eso y puse lámparas normales en todos los salones aunque no son salones porque solo hay una dos puertas la de la entrada y la del baño puse unos cuadros ahí para que no quedara tan desnuda la pared pero cuadros baratos porque hay que ahorrar dinero y puse... además de eso puse una plantita ahí porque estaba como que desolado pero al final la quité y puse un... como armario no es armario es como para colgar tus abrigos y todo eso puse el baño más barato la lucia más barata si ustedes desean cambiarlo lo pueden hacer siempre la pongo al revés este... lavamanos el espejo la ventana que... ah bueno no la alfombra que... que... molesta que las cosas no sean personalizables y una ventanita ahí para que entrara un poco más de luz natural este... siempre hay que poner detallitos ¿verdad? el papel higiénico y... el porta toallas o... porta algo hay que ponerlo para que se vea un poquito más de detalle y... puse el... para poner las tallitas y también puse... creo yo... que puse el botiquín si... puse el botiquín para que... si... por cualquier emergencia o sea... una escombrita en medio de las dos camas y luego me pase a la sala o... media sala que... no... no... no sé... no quería poner una televisión que se... que fuera... pegada al... la de... ¿cómo se llama? a la pared porque era demasiado... demasiado... tampoco encontré los complementos de ese sillón yo creo que ese es el... más pequeño de... de ese juego de sofá y... y sillones pero no hay sillones así que al final terminé poniendo uno café que más o menos parecía que... era... bueno... ahí va a aparecer que lo voy a poner este... ese... luego... eh... en la parte de afu... en la parte de afuera ah no... puse el equipo de... de música me salí del juego si... como siempre este... puse un aparatito de música porque creo yo que los cines deberían... si tienen alguna fiesta o se quieren desestresar siempre me gusta desestresar los que bailen porque... ni bailen, ni bailen no... siempre me gusta desestresarlos con baile y todo eso... eh... o con la televisión o que jueguen cuando ya tienen una consola o cosas así puse un cuadrito ahí un poquito más caro eh... luego puse otra ventana porque se miraba un poco desnuda la pared ahí y puse los paneles después de decidir que era... eh... pintura o paneles así que puse los paneles se me volvieron mis favoritos al final porque casi que no me gusta hacer cosas así tipo con madera porque siento que es demasiado caliente pero al final si lo puse ni modo quise hacerlo un poquito más alta era los cimientos pero después me di cuenta de que era demasiado alta ahí quite esos pasamanos porque eran bastante innecesarios y hice un poquito más grande ahí la entrada para poder... para poder poner... este... plantas no solo alrededor de ellas sino que encima de la tarima o encima de... un poquito afuera porque si... la noche es oscura y llena de terror y... y... otra vez me salí del juego y ahí estaba viendo como estaba... como se miraba la casa si necesitaba algo más algunos arbolitos o cosas así... este... pero... no iba a poner árboles porque se iba a volver un poquito más cara como para... ahí estoy poniendo unos utensilios de cocina para que no se mirara tan solo y... también... hice el techo que el techo siempre ha sido como mi talón de Aquiles porque... no... no doy con ese techo no se... en una casa de... de forma octogonal creo yo que... que el techo como que... tendría que ser también octogonal verdad? así tipo cúpula pero no hay... y... no lo podía hacer tampoco o sea... no lo puedo hacer no se porque... pero tiene que ser así tipo cúpula si ustedes lo pueden hacer si lo pueden cambiar perfecto... muestrenme como... porque si no se... este... luego de eso quise ponerle un techito eh... creo que jalo en algún momento el techo para ponerlo cerca de la entrada pero queda demasiado como gorra y no me gustó así que lo regrese y... al final terminé quitando esos dos... dos macetitas y puse esas otras dos y me salí del fuego otra vez este... me puse esas... puse esas otras... ehh... ok ok... puse esas otras dos cositas que son... macetitas pero son de la ventana y pinté el terreno solamente hice un pequeño caminito de piedras porque me gustan las piedritas así bastante bonitas a pesar de que es una cabañita pero es una cabañita al final ¿verdad? ojalá y si y puse un área de... esparcimiento con... una parrilla bien sencilla y... típico... la mesita de esas es que me encanta esa mesita con sombrillita me encantó desde que... desde montedista y me encanta que esté en el fuego base y unas macetitas para que ustedes puedan tener su jardín y... o sea su propio jardín comprar semillitas y su jardín ahí está la casita y... puse el basurero porque no estaba que anda este... yo ya regreso voy a mostrarles la casita como quedó al final y... ya vuelvo y pues bien regresé aquí está la casita y... ellas son dos hermanas que me acabo de crear Raquel y... Victoria ambas son diferentes aunque son una copia una de la otra wow son diferentes una de la otra porque una es bien alternativa o sea... vamos a acercarnos más bien alternativa bien... no sé... bien punk y la otra pues... si son gemelas se los puedo asegurar la otra es como más lovely más girly girl ahí están platicando en su pequeña mesa en el jardín viendo la vida pasar y a los Sims también este... al final puse unas cositas en la cocina se las voy a enseñar ahí está en la casita bastante chiquitita encendieron la radio si... son bastante fanáticas de la radio estoy un poquito ronca y no sé por qué pero bueno... perdón... eh... tenemos que... ven y no sé... come algo o... toma un zumo un zumo de naranja para que podamos ver que si puedes caminar aquí puse estos almacenes al final porque vi un poquito vacía la pared eh... luego para la parte del cuarto que es bien chiquitito eh... vamos a sentar a... a... Raquel ahí el baño es bastante amplio y se preguntarán por qué lo puse al revés ya lo dije es como invasión de privacidad le pueden dar ventas si ustedes desean el gusto de cada quien ahí está y Raquel pasó y yo no me di cuenta pero... se puede caminar tranquilamente y los Sims son muy obedientes porque de este lado no se puede subir eh... para empezar el juego está bastante chiquita la casa pero bastante acogedora y... y no te pierdes si no sientes que la casa está como que vacía o sea así como las casas otras del juego con Timisex eh... en fin ya dejando todo eso aparte y ver que las Sims se pueden mover tranquilamente dentro de la casa mal voy a poner a... a Raquel a que se siente ahí en la sala y vea televisión vea el canal de acción porque ella es bien rudota ese... jeje en fin voy a subir ya subí la casa para que la puedan descargar esta vale 16962 o 16692 simoleons creo yo que por ahí andan las cifras y subí también a las gemelas Victoria y Raquel para que ustedes se puedan divertir con esas par de gemelas bien alternativas bien alternativas bien diferentes y ahí están ahí están ahí están haciendo lo que mejor saben hacer ser una distinta de la otra y pues eso ha sido todo por mi video de ahora si tienen algún comentario pueden dejarlo aquí abajo también pueden buscarme en facebook en twitter y... suscribirse a mi canal darle me gusta favoritos y compartir y nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós